Son las espanarejas Oye, miren la capa de la capa que es linda Ese espanarejo es el hijo de Gustín Mira las capas que lindas Mira las capas que lindas Y las paronas Que iniciativas tan lindas Yo quiero decirle que esa parola es la contribución Y el sacrificio de su papá Gracias Agustín Por haber tu formado ya Traí esta que es linda Y que te mande el rey El público habla El público en nuestro carrero Me va a ser historiados de algo Excelente el escuelo Que conocido es mas lindo Ellos representan El equipo de la rama Los la rama Los que también El hombre lo que dice El alcalá El hombre lo que dice El hombre lo que dice aquí Ese color es muy listo colorido Pero aquí los números son con fe La coplatura Y el hombre Pero el sueño que ya anda mal Feliz Están evolucionando El hombre lo que dice El hombre lo que dice El hombre lo que dice Están evolucionando El hombre lo que dice Los cazadores de sueños Por favor, están evolucionando, vamos a colaborar. Por favor, están evolucionando, vamos a colaborar. Por favor, están evolucionando, vamos a colaborar. Por favor, están evolucionando, vamos a colaborar.